Música Música Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy Música Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión Música No hay caula que la retenga, es pájaro libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor, revolteando se escapa Música Su curso me aleja cuando pido su amor Música Música